Música Fallece la madre de la actriz Verónica Castro a los 85 años de edad Doña Socorro Castro Alba, quien fuera madre de la actriz Verónica Castro, ha fallecido a los 85 años de edad La madre de Verónica Castro dejó de existir después de haber sido ingresada en una clínica de la Ciudad de México En el pasado mes de febrero, la señora ingresó por problemas de insuficiencia renal Recordemos que la actriz Verónica Castro siempre mantuvo la salud de su madre en privado Pero en más de una ocasión aseguró que tenía una salud delicada Aunque nunca entraba en detalles y que no le gustaba revolver los temas de su carrera artística con la salud de su madre Doña Socorro Cabe recordar que la señora Socorro fue como una segunda madre para sus nietos Christian y Michelle Ya que estuvo al pendiente de ellos cuando Verónica Castro tenía que trabajar en las telenovelas Ya que es sabido que la actriz no tuvo apoyo de los padres de sus hijos La señora Socorro también dejó un gran vacío en el medio del espectáculo Ya que era muy conocida y muy querida en el ambiente artístico Y dinos qué piensas de esta noticia Queremos saber tu opinión Si te gustó este video recuerda darnos un like Suscríbete a nuestro canal Y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones Para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!